Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Little Park. Retrasa con algunos problemas de Addison Port. Se queda en la última posición. Por dentro viene Phelan Walsh y por fuera Carlin's Malibu a buscar la punta. En el tercer lugar se coloca Bowles Maker para el cuarto puesto Armando R. En el quinto lugar por la parte exterior de la cancha, Armando R. Penúltimo. Se queda Guanten. Último. Lo está haciendo The Addison Port. Van al terreno de la recta de enfrente en Little Park. 24-1. Es el parcial para el primer cuarto de milla. El número 3, Phelan Walsh y se ha escapado en punta. En el segundo lugar, Carlin's Malibu. Para el tercero avanza Bowles Maker. En la cuarta posición, Treasure Trough. Más atrás viene bastante exigido Armando R. Y en las últimas dos ubicaciones continúan Guanten. Último lo hace The Addison Port. La media milla la pasó en 47-4. Pero Phelan Walsh y mantiene la punta. Bowles Maker busca pasar a la segunda posición. Por dentro se mantiene Carlin's Malibu. En el cuarto lugar lo está haciendo Treasure Trough. Ya para el quinto avanza Guanten. Penúltimo. Se quedó Armando R. Último. Continúa el número 7, The Addison Port. El 3. Phelan Walsh y mantiene la punta. En 1-12-2 para los Seyferlons. Sigue la fuerte lucha por la segunda posición entre Carlin's Malibu y Bowles Maker. Para el cuarto se ha colocado Guanten. Y desde el fondo trata de acercarse el número 9, Armando R. Cuando ingresan a la recta decisiva. Phelan Walsh y se ha escapado en punta. En el segundo lugar se quedó Carlin's Malibu. Para el tercero viene Wanten junto a Bowles Maker. Para el número 3. Phelan Walsh y en 1-38-1 para la milla. Con Víctor Carrasco para Hamilton Smith. Se les vino de punta a punta. Phelan Walsh. El segundo lugar es para Carlin's Malibu. En el tercero Wanten. Cuarto Armando R. Quinto Bowles Maker.